Aprendimos bastante toda esta semana sobre el uso de tecnología, cómo regular, cómo contar historias de tecnología que se vinculen con derechos humanos y tener narrativas que realmente puedan ayudar a regular todo lo que tenemos de tecnología, todo lo innovador, todo lo cool, pero en un servicio de la gente. Mi nombre es Gaspar Pizanú y trabajo en la organización Access Now. Estuve participando de este evento desarrollado por TEDIC, el Data Bootcamp, junto a varios periodistas donde charlamos acerca de la tecnología, el impacto en los derechos humanos, las regulaciones y las tendencias modernas. La verdad que ha sido una experiencia súper enriquecedora, muy interesante y fundamentalmente muy necesaria. Yo vine a compartir un taller sobre libertad de expresión y nuevas tecnologías. Me pareció muy interesante poder escuchar las preocupaciones de las periodistas paraguayas, de los periodistas de acá, sobre este tema y el tipo de problemas que están enfrentando también en relación al control de sus comunicaciones, a la bajada de contenidos, también preocupaciones relacionadas al tipo de control que ejercen las empresas sobre el trabajo periodístico de alguna manera y la expresión de las personas en el país. Así que me parece que fue un ejercicio súper valioso y de intercambio muy valioso y ojalá puedan reflejarse nuevas materias en la perspectiva crítica sobre la forma como las tecnologías son incorporadas en Latinoamérica. Mi nombre es Nathalie Southwick, yo trabajo con el Comité para la Protección de Periodistas, el CPJ, en Nueva York. Viajaba desde Nueva York para aquí a Asunción para participar en el Bootcamp de ICC, que fue un evento súper, súper chévere. Yo creo que disfrutaron todos. Aprendimos un montón de habilidades, que estudiamos hasta la política de género y el periodismo de investigación. Espero leer todos los trabajos o ver todos los trabajos que salen de esta experiencia y pues nada. Esta semana participé del Data Weekend organizado por TEDIC y bueno, la verdad que la experiencia es súper interesante. Los temas abordados realmente son temas que deberíamos estar como al tanto a todos los periodistas, todo lo que es derechos humanos en la era digital, la protección de datos que hoy tenemos, los datos personales, financieros que uno pueda compartir, como hasta el tema de la vigilancia, por ejemplo, en las calles. Temas que quizás por cuestiones de seguridad nos venden como algo que ya está normalizado, pero que debería preocuparnos a todos qué es lo que se está haciendo con la información recopilada sobre nosotros, como individuos, pero también como colectivos, como sociedad. Entonces, realmente es súper, súper interesante y ojalá que se vuelva a repetir esta experiencia para que más periodistas y otros actores también de la sociedad puedan participar. Soy Laura, soy de Artículo 19 de Brasil, algo oportuno. Yo estoy aquí en el Bootcamp, promovido por TEDIC. Para mí fue una experiencia muy rica, muy interesante, porque tuve la oportunidad de conocer periodistas de Paraguay y cambiar un poco lo que pensan, cómo ven, las nuevas tecnologías y cómo la media está tratando o no estos asuntos. Y fue interesantísimo, principalmente la parte de tecnologías, la relación de tecnología con género. Hubo un debate muy grande y pudimos cambiar muchas impresiones y hacer una construcción conjunta de un diálogo. Me pareció interesantísimo.